de Noticiero Hechos. Bienvenidos, feliz miércoles, qué bueno acompañarlos y por supuesto tenemos noticias del mundo del entretenimiento, deportes y mucho más. Vamos a conocer un adelanto en nuestros titulares. En el cementerio municipal de Ilopango ya no hay espacio para sepultar a fallecidos por COVID-19 por sospechas de la enfermedad. Autoridades edilicias informaron que buscan opciones. Soy Apango, el segundo municipio más afectado por la pandemia, inició hoy el cierre de siete días de mercados y ventas por cuenta propia. Conozca el panorama. El Salvador no cuenta con suficientes médicos especialistas para atender a pacientes de COVID-19, por lo que deberá contratar personal de salud. Autoridades dieron detalles al respecto. Ante la creciente demanda de ataúdes desde que inició la emergencia por el coronavirus, propietarios de talleres funerarios del país aseguran que no dan abasto. Tenemos un informe sobre el tema. El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, informó que en los próximos días anunciará medidas para la reapertura de la economía del país. La vecina nación reporta casi 25 mil casos de coronavirus. Comenzamos con el detalle de las noticias. Comandos de salvamento continúa cerrando seccionales en el interior del país por falta de recursos y equipos de bioseguridad para los voluntarios. Luis Alberto López nos informa sobre lo que está ocurriendo. El servicio de traslado de atención de pacientes por comandos de salvamento ha sido suspendido por tiempo indefinido en las seccionales de Ciudad Arce, Zapotitán, El Congoyo, Zulután. No se descarta que en los próximos días cierren operaciones otras. El personal tiene que ir equipado con mascarillas, guantes, gabachas, lentes, alcohol gel, alcohol desinfectante, sanitización de las ambulancias. Entonces todo esto lleva un gasto de que las bases han concluido. Ya no hay más recursos. Hemos trabajado cinco meses a pura escasez con mascarillas y guantes. Pero se ha llegado a un momento en que las bases han colapsado. El apoyo del sector privado y público no es suficiente. Y los voluntarios no se pueden arriesgar a contagiarse por falta de equipo de bioseguridad. Ahora, ¿qué implica el cierre temporal, digamos, de estas bases? Significa menos personas ayudadas, más personas sufriendo, necesitando ayuda, necesitando que se les traslade a un hospital. Muchas personas que no van a hallar la ayuda que siempre han hallado en comandos de salvamento va a ser lastimosamente negada. Las personas no van a hallar cómo trasladar a su paciente a los centros hospitalarios. Los comandos de salvamentos no atienden casos de COVID. Sin embargo, los accidentes de tránsito, lesiones o cualquier otra emergencia siempre se requiere de un protocolo por sospechas de coronavirus. Por cada atención que se haga. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López. Algunas medidas para la prevención del COVID-19 se han descuidado. Uno de nuestros equipos, por ejemplo, comprobó a través de sus cámaras que mucha gente anda en la calle sin la mascarilla. Acciones como esta ponen en peligro la salud de las personas que circulan en los diferentes espacios públicos. Las autoridades recomendaron el uso de la mascarilla desde que inició la pandemia. Sin embargo, esta medida ha sido descuidada por la población. Mal porque sabemos de lo que estamos pasando, ¿verdad? Tenemos que tenerla. Porque es para protegerlos, pues mucho, mucho de eso. Y yo siento de que si no andamos eso, estamos mal, porque nosotros mismos los andamos haciendo el mal y a nuestra familia también. Es que son bastante responsables porque ahorita está al alcance de la mano. Vean, no es imposible encontrar una mascarilla. Y así como dijo el presidente en un momento también, que hasta se podía hacer con algún instrumento que no tuviera en la casa, algún trapo o algo así. O sea, no es una excusa fácil de creer. Y evitamos contagios, evitamos que se siga propagando y nos cuidamos todos con algo tan básico. Está accesible la quirúrgica también. Según los miembros de comandos de salvamento, las emergencias por síntomas relacionados al COVID-19 se han multiplicado. Mil por ciento ahorita en estos momentos hay mucha gente, pero lastimosamente nosotros no tenemos, no estamos en la capacidad ahorita, no tenemos el equipo necesario. Nosotros quisiéramos de todo corazón ayudar a todas estas personas porque son diariamente de 20 a 25 personas que nos llaman, que ahorita solo el CEN está autorizado para trasladar a este tipo de personas, porque para nosotros todas las personas son sospechosas, ¿verdad? Nosotros ahorita todo el personal por miedo a la enfermedad no está lo que es accediendo a lo que es a la institución a prestar servicios y las ambulancias que están, las estamos ocupando más que todo para accidentes de tránsito, que también se nos ha elevado. Por lo que recomiendan darle un buen uso a este artefacto de protección. Protegernos lo que es las fuerzas nasales y lo que es la boca, ¿verdad? La boca está bien protegida para que el virus no penetre a nuestro cuerpo. Cuando demos mascarilla no es recomendable estarla quitando y estarla poniendo. Lo recomendable es que más que todo cuando una persona va a comer, siempre anda en su bolsita estéril, se quite la mascarilla de forma adecuada, siempre por la parte externa, se mete en la bolsita mientras come y ahí lo mismo colocársela, lo mismo así para desecharla. Debido a esta situación, algunos alcaldes han decidido poner multas a las personas que no utilicen la mascarilla. También se presentó una pieza de correspondencia en la Asamblea Legislativa para crear una ley del uso obligatorio de mascarillas y aplicación de protocolos de bioseguridad por la pandemia de COVID-19 en la que podrían imponerse sanciones económicas de hasta 100 dólares. Con imágenes de Ever Avalos, Carla Góchez, Noticiero Hechos. Es muy importante acatar las indicaciones sobre el uso de las mascarillas y ahora pues vamos a conocer las sanciones económicas que se aplican en diferentes países, saben, por no utilizar la mascarilla. En Estados Unidos, por ejemplo, la multa por no usarla va desde los 150 dólares a 300. En México puede llegar hasta los 2.600 pesos, eso es un equivalente a 114 dólares. Y en España también se han tomado estas medidas. En ese país las multas pueden ser de hasta 100 euros. Esto pues es un equivalente a 113 dólares por no utilizar mascarilla. El día de hoy y durante siete días se mantiene el cierre de mercados y ventas por cuenta propia en el municipio de Sollapango, el segundo municipio con más casos de COVID-19. La periodista Marcela Rivera nos cuenta y detalla lo que está ocurriendo ahí. Así luce la calle Franklin Delano Roosevelt y sus alrededores. Pocas personas circulando debido al cierre temporal de los mercados y la prohibición de ventas por cuenta propia en la vía pública. Medida que se implementó desde este 8 de julio y se mantendrá por siete días. El objetivo es contener los casos de coronavirus en el municipio, en donde hay más de 241 mil habitantes. Bien va porque ahorita el virus se ha programado bastante, ha avanzado bastante, entonces eso que han cerrado los mercados, yo veo bien porque así puede evitar bastantes contagios. Para evitar las aglomeraciones sí está bien, ¿verdad? Mucha aglomeración de personas y así evitar el virus. Es prevención, está bien con las normativas y los reglamentos que debería cuidar cada salvadoreño. No, ¿verdad? Porque la verdad que estamos pasando un momento crítico y son buenas las medidas, pero que las tomen también conjunto con el gobierno para que esta enfermedad vaya reduciendo. Comerciantes sostienen que estas medidas afectarán más la economía de muchas familias, como en el caso de ellos que dependen de las ventas diarias para mantenerlos. Ocho días tenemos que venir, pero si dicen entre ocho días vamos a no venir, es muy injusto también, porque aquí dependen nuestros hijos, nuestra familia, tenemos cargos, tenemos deudas, tenemos muchas cosas que pagar y es bien injusto. Ya es demasiado tarde, ya tenemos en muchas comunidades, pues, de lo que es este municipio, muertes, ya esto ya no son números, como lo decían antes, 300, 250, no. Hoy ya son nuestros amigos, nuestra familia. Soyapango es el segundo municipio que registra la mayor cantidad de contagios por COVID-19. La cifra casi alcanza los 600. Esto ha derivado en la implementación de medidas para evitar las aglomeraciones. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y el alcalde de Soyapango, Juan Pablo Álvarez, presentó en la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley para que se pueda implementar un estado de excepción focalizado y así bajar la curva de contagios de COVID-19 en este municipio. Quiero externarles que ya en Soyapango, a pesar de que tenemos tres hospitales, tenemos el hospital del Seguro Social en Prado 4, tenemos el hospital Molina y tenemos el hospital Amatepec. Lamentablemente estos lugares están colapsados y cuando el ciudadano va en busca de ayuda, de sanidad, porque está grave, lamentablemente tiene que esperar tres, cuatro días por una cama o regresarse a casa solo con la ratadina y acetaminofén. Cosas que eran importantes al inicio de los síntomas y no cuando ya están presentando un cuadro de neumonía que lamentablemente los puede llevar a la muerte. Vamos a la zona oriental, en el mercado municipal de Santa Rosa de Lima, en el departamento de la Unión, se han incrementado los protocolos de desinfección para quienes entran a realizar sus compras, de acuerdo a las autoridades, esto se hace con el objetivo de prevenir posibles casos de COVID-19. Siempre tomando todas las medidas necesarias para prevenir lo que es este virus que está causando tanta muerte y dolor acá en nuestro país como a nivel mundial. Decirte que las medidas se han incrementado un poquito más por la cuestión de que solamente el mercado tenemos habilitado con las ventas a nivel de municipio, además de los super selectos y despensas, pero lo que es público creo que es solamente el mercado. Entonces, como puedas ver, observar acá, tenemos lo que es la sanitización de pies, tenemos el alcohol gel para que todas las personas lo usen, tenemos el lavado de manos, tenemos tomando temperatura, no se permiten niños, no se permiten vendedores ambulantes, no se permiten personas que no vayan, todos tienen que ir con su debida mascarilla. Hoy vamos a cambiar de municipio y contarles que para reducir los contagios de COVID-19 en el municipio de Nueva Concepción, esto en Chalatenango, el alcalde de esa localidad, pues ha implementado una serie de medidas en el mercado municipal. Y ha puesto un papel a que ni menores ni mayores de 60 años no se pueden dejar ingresar por medidas, ¿verdad? para protegerlo y todo eso, eso es lo que hace la nueva orden y ahí está el papel también para que la gente ya lo esté viendo ya, también, ¿verdad? Que cante las órdenes que han dado para que tomen esa medida, pues el bien tanto como para los niños como para los mayores de edad, ¿verdad? Y en la alcaldía de Santa Tecla se continúan regulando las ventas en el mercado central y todo el municipio, según el alcalde Roberto Dawson, uno de los principales focos de infección de la enfermedad son los vehículos particulares utilizados para el comercio ambulante, por lo que se aumentarán los controles en ese sector. Van a irse a la terminal sur, ahorita que no ha abierto todavía el transporte público, cuando abra el transporte público lo vamos a desplazar, vamos a anunciar a dónde, pero mientras tanto van a estar llegando ahí, ahí tenemos una cabina desinfectante para que se desinfecten los que andan operando la unidad, o sea, el que maneja y el que vende. Y vamos a desinfectar la unidad y vamos a desinfectar la mercadería. Ellos van a salir con el permiso del día y también se han aplicado, se aprobaron las multas que van a tener por la inobservancia a la medida. La multa por la mercadería es de 57.14 que ya estaba regulada por ventas no autorizadas y el vehículo es de 100 dólares. Bien, revisemos la página oficial sobre los casos de COVID-19. Ahí tenemos el dato. Son 8.566 casos globales que ha registrado El Salvador desde marzo hasta lo que vamos del mes de julio. De este total, 5.160 salvadoreños se han recuperado, es decir, que han recuperado la salud luego de un tratamiento, pues, tras infectarse o contagiarse de COVID-19. 235, lastimosamente, pues, han muerto. Esta cifra también va creciendo día con día y el total de casos activos que tenemos a la fecha son 3.171, es decir, 3.171 salvadoreños que están siendo tratados por esta enfermedad COVID-19. El número de casos recuperados en este día son 27. Este número siempre incrementa a medida pasan las horas y se van conociendo, pues, como decíamos, las altas de los diferentes centros médicos donde se están atendiendo casos de COVID-19. Revisemos el número de casos sospechosos en esta página, 8.912. Este es un número preocupante porque esto representa que esos 8.912 salvadoreños al ser sometidos a una prueba podrían convertirse en casos activos de esta enfermedad, la COVID-19. El número de pruebas que ha realizado El Salvador desde que comenzó la pandemia a este día son 182.361. Ahora, vamos al estado de los pacientes para verificar cómo están fluctuando también esos números en esta página. En estado crítico se encuentran 258 personas. En una condición grave se encuentran 515. Solo ahí tenemos más de 700 salvadoreños que están en un estado frágil, un estado delicado de salud. En una condición moderada se encuentran 725. En una condición estable, 778. Y el número más alto, siempre en esta estadística, son los casos de personas asintomáticas que en esta ocasión son 895. Ahí tenemos los datos sobre casos de COVID-19 en El Salvador. Y ahora que ya conocemos los datos de personas que necesitan donantes de plasma, pues queremos presentárselos también para que usted se solidarice. Si usted ya sanó de COVID-19, vamos con la primera paciente o el primer paciente, Rogelio López Chinchía. Él necesita un tipo de sangre BRH positivo y si usted quiere ayudar puede contactarse al 7741-5251 o si no al 7630-2656. Además, tenemos otro siguiente caso y también es para un paciente llamado Hugo Hernán Pimentel quien necesita donantes del tipo ORH positivo. Los números de contacto son el 732-8698 están viendo en pantalla y el 7926-3125 para que puedan contactarse y donar. También tenemos a la paciente Sandra Alicia Gómez quien necesita un donante del tipo ORH positivo. Para ponerse en contacto el número telefónico es el 7089-5764. Esos son parte de los pacientes que necesitan donación, pacientes que se nos ha llegado la información a través de nuestras redes sociales como Noticiero HechosMás pero son muchos más los que necesitan de su ayuda de usted que nos está viendo y que ha tenido la bendición de recuperarse de COVID-19. La sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió una controversia entre el presidente de la República Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa. La Corte Suprema de Justicia ha ordenado al presidente Bukele sancionar y publicar el decreto 621 el cual establece un proceso para el retorno de los salvadoreños que aún continúan varados. Según datos del gobierno a la fecha se han repatriado más de 2.500 salvadoreños que estaban atrapados en otros países pero cuando se aprobó el decreto 1 de abril se hablaba de 4.000 personas que se encontraban en diferentes países después del cierre de los aeropuertos y del cierre también del aeropuerto Monseñor Oscar Arnulfo Romero producto pues de esta situación de emergencia generada por la pandemia. y el presidente de la república Nayib Bukele ha vetado el decreto que daba 15 días de prórroga a la suspensión de los términos y plazos procesales en los procedimientos administrativos y procesos judiciales que fue aprobado el pasado 22 de junio el mandatario argumenta vicios de inconstitucionalidad documento el documento hace referencias imprecisas a resoluciones de la sala de lo constitucional y que afecta la certeza también de la seguridad jurídica este decreto fue aprobado con 71 votos de los diputados argumentando que se buscaba disminuir la propagación del COVID-19 a solicitud de la Corte Suprema de Justicia son las 8 con 20 minutos haremos nuestra primera pausa comercial sin dar abasto así están decenas de talleres funerarios ante la pandemia del COVID-19 julio Guevara nos presenta la nota el trabajo es como nunca en este lugar un grupo de hombres trabaja el doble o mejor dicho el triple ante la demanda de producción aquí la madera es transformada en ataúdes depósitos para cadáveres cuya venta en las últimas semanas se ha disparado a veces lo que hacemos nosotros es que los clientes que los piden los ataúdes los hacen los pedidos lo que hacemos es para como no logramos sacarlas tal vez lo que ellos nos dicen entonces les decimos lleven una parte y con la otra o en otros días les damos el complemento estamos en Jucuapa Usulután este municipio es reconocido a nivel nacional por sus talleres funerarios los propietarios de estos negocios están preocupados porque no han podido cumplirles a sus clientes como siempre en pocas palabras aseguran que no están dando abasto desde el inicio de la emergencia por el coronavirus la demanda de ataúdes curiosamente se disparó los pedidos han aumentado y la cuarentena domiciliaria dejó escasez de materia prima estas personas se han visto en aprietos para producir pedidos completos se puso bien escaso algunas veces tenía que ir yo a San Salvador a buscar material porque no había no había delíberes ni nada de eso no estaban trabajando las empresas había que sacrificarse e ir hasta el local a traerlo algunas veces y poco porque estaban trabajando las empresas no estaban trabajando al 100% estaban trabajando a un 25% 50% en estos talleres se trabaja a todo vapor por el momento los ataúdes exclusivos han quedado en el olvido les dicen los carpinteros de la muerte y recuerden que hasta el año pasado los familiares de muchos difuntos eran exigentes a la hora de comprar buscaban lo mejor incluso diseños únicos para despedir al ser amado ahora todo cambió no hay tiempo ni opciones para elegir hasta la decoración desapareció sostienen estas mujeres que han visto su trabajo limitado a la colocación de acerrín y papel moreno en cada ataúd pero ahora por la situación que estamos viviendo sabemos que ahora no se puede ver a los familiares que fallecen sino que directamente los llevan al cementerio ahora los están pidiendo sellados y solamente con papel para que el virus no se propague la venta la venta en este momento solo es de cajas sencillas reiteran estas personas dicen además que meses atrás producían 20 a la semana pero en la actualidad han llegado a 30 y aunque económicamente les beneficia ven con preocupación lo que está pasando lamentan que la población no está tomando con seriedad la pandemia no miden consecuencias y siguen pensando que el coronavirus es un juego quizás vamos a llegar a experimentar lo que sucedió con nuestros hermanos ecuatorianos que si usted pudo ver en las morgues había largas filas de autos con cajas de cartón el gobierno entregó cajas de cartón imagínese así que esperemos que pues no lleguemos a ese punto aquí en nuestro país a cuidarnos todos nuestras familias y todo porque igual no sabemos si nosotros que fabricamos los ataúdes nos vamos a ir en una de ellas o nos toquen una bolsa imagínese si este virus sigue impactando en el país obviamente el trabajo en estos talleres tendrá más demanda y según este tipo de carpinteros la escasez de materia prima les hará una mala jugada teniendo en cuenta que a diario decenas de personas también mueren por otras circunstancias con imágenes de Eric Alfaro Julio Guevara Noticiero Hechos Bien luego de ver este reporte de Julio Guevara es además decir que la situación es grave eso es un termómetro de lo que está pasando en nuestro país y la cifra de fallecidos por coronavirus obligó a que cementerios municipales estén empezando a cerrar sus puertas y a que no se permitan más inhumaciones conozcamos cuál es la situación en el municipio de Ilopango El cementerio municipal de Ilopango ya colapsó y es que el número de fallecidos por COVID-19 o por sospechas de padecer la enfermedad aumentó de forma considerable en las últimas semanas Ya que no podemos seguir enterrando más personas en ese cementerio a causa del COVID-19 Ilopango ha crecido de 11 decesos que tenían a tener 60 decesos o sea la cantidad podemos hablar de un 500% diariamente estamos hablando que están muriendo alrededor de 7 8 personas a causa de COVID-19 Un terreno aledaño a los cipreses podría ser una opción sin embargo Perdomo explica por qué no se ha llevado a cabo la iniciativa Esos permisos han sido enviados a partir del mes de diciembre solicitados y nos habían pedido nos habían dicho pues que uno de los principales que da los permisos es por parte de un gobernador el cual hasta la fecha no existe un gobernador sino que se puso un gobernador de emergencia pero no sabemos todavía nada sabemos de que tiene que venir pues el Ministerio de Medio Ambiente el Ministerio de Salud a verificar los espacios hasta este momento no han venido a verificar con el alcalde de San Martín y el alcalde de San Salvador y hasta este momento ellos no se han negado siempre nos han dado los espacios para poder atender a las personas que requieren pues y que han fallecido por COVID-19 en el municipio de Ilopango La pandemia también ha golpeado a la economía del municipio sus ingresos se han reducido hasta en un 80% en Ilopango se recaudaban de fondo común alrededor de 600 mil dólares que es lo fuerte el fondo común y hoy por hoy se están recaudando entre 35 a 60 mil dólares ni siquiera para poder pagar los salarios tuvimos que readecuar y hacer un préstamo para poder pagar los salarios de los últimos tres meses en nuestro municipio pero a Ilopango solo le dan 133 mil dólares de FODES por lo tanto en las alcaldías grandes nosotros no nos sirve para poder pagar salarios porque solo los salarios son de 386 mil dólares de salario y solo me dan 133 mil dólares necesitaría yo tres meses de FODES para pagar un salario a las personas Ilopango es el municipio que ocupa el cuarto lugar en el departamento de San Salvador con más casos de COVID-19 con un total de 230 de acuerdo a cifras oficiales con imágenes de Roberto Martínez Inmar Batres Noticiero Hechos en los últimos días las inhumaciones por COVID-19 han incrementado en los principales cementerios del municipio de Santa Rosa de Lima por lo que el alcalde reiteró que se están estableciendo una serie de medidas para evitar más contagios es lamentable lo que estamos viviendo en nuestro municipio por eso que le pido a las personas que tomen todas las medidas esto no es broma no es un juego ustedes lo pueden ver pues el día lunes hicimos tres enterramientos este día pues también son otros tres es lamentable como te digo porque sabemos que hay muchas familias que están sufriendo por la pérdida de esos seres queridos que se nos están adelantando así es de que pedirle a la población verdad de que acate todas las recomendaciones y que veamos verdad la situación que se nos está grabando aquí en nuestro municipio y sabe usted que el ministro de salud ha confirmado la solicitud de médicos que ha hecho el gobierno a otros países para suplir las necesidades de atención de la población el salvador no cuenta con los especialistas suficientes para atender la emergencia por coronavirus estamos hablando de personal especializado que no cuenta el país con lo que definitivamente hoy por hoy no tenemos esa dificultad de acuerdo al ministro de salud Francisco Alavi el país no cuenta con los suficientes especialistas para atender a la población ante el incremento de contagios de coronavirus y ya se han hecho solicitudes para la contratación de intensivistas y otros profesionales de la salud a médicos de Nicaragua que a médicos de tal lugar lo importante es hacer llegar el personal de salud que hoy por hoy no cuenta en el país y que va a venir a dar una atención relacionada a la pandemia de COVID primero los especialistas que hoy por hoy hemos tenido deficiencias son ustedes conocen de los casos de los intensivistas son especialistas que tienen en el país cerca de 46 médicos intensivistas por todos la prioridad es brindar los servicios a la población salvadoreña y en las nuevas contrataciones también se tomará en cuenta a los profesionales del país en este contexto nosotros siempre vamos a a priorizar al personal de salud que existe en nuestro territorio porque sabemos de su formación sabemos de su capacidad aclara que aún no hay personal que arribe al territorio salvadoreño en los próximos días pero al llegar estos deberán cumplir con todos los protocolos sanitarios mientras que el ministerio de salud cubrirá los honorarios y posiblemente los gastos de alimentación y alojamiento el hecho de que llegue a nuestro territorio un personal de salud no quiere decir que no va a cumplir con todas las medidas y protocolos y todas las leyes que se estipulen en el marco del ejercicio de la profesión y ya existen gente que van a controlar eso ya un personal que esté cercano a venir porque definitivamente es una situación compleja ante el incremento de ingresos y el posible colapso del sistema de salud el ministro sostiene que se ha redistribuido la atención de pacientes crónicos para brindarles un servicio adecuado Tatiana Funes Noticiero Hechos en hechos de violencia este día fueron encontrados los cadáveres de tres hombres en un terreno de cultivos de caña esto sobre la carretera del litoral en el cantón Jalponga de Santiago Nonualco en el departamento de La Paz de acuerdo a las autoridades policiales fueron asesinados con arma de fuego en horas de la madrugada ninguna de las víctimas ha sido identificada el juzgado especializado de instrucción B de San Salvador envió a juicio a 30 acusados en el caso de operación escudo regional por los delitos de homicidios extorsiones lavado de dinero agrupaciones ilícitas actos de terrorismo y otros en el caso se procesa a un policía abogados comerciantes y pandilleros que operaban a escala nacional según la investigación los procesados que irán a juicio están acusados de agrupaciones ilícitas actos de terrorismo robo de vehículos homicidios extorsiones lavado de dinero y activos entre otros delitos asimismo entre quienes irán a juicio se encuentran un ex agente de la PNC acusado de vender armas a las pandillas y de darles información sobre algunos operativos para que ellos pudieran escapar a tiempo así como comerciantes y dos abogados que supuestamente informaban sobre los testigos de los procesos a los pandilleros para que estos actuaran matándolos todos los procesados fueron detenidos en mayo del año pasado en los departamentos de San Salvador San Miguel Santa Ana Charatenango y Aguachapán y la asamblea legislativa aprobó dos dictámenes para incluir la fotografía del candidato suplente y del rostro del candidato a alcalde por cualquiera de los municipios del país en las papeletas de votación el nombre de los candidatos a diputados suplentes y fotografías de candidatos a alcaldes en las papeletas de votación para los próximos comicios fueron los dictámenes favorables que acordó la comisión de reformas electorales y constitucionales del congreso uno de ellos es que tal como lo ha ordenado la sala de lo constitucional se elegirle para que el nombre del diputado o diputada suplente se incorpore en la papeleta tal como se hizo en la elección pasada por orden de la sala pero no había legislación ahora lo vamos a dictar igualmente para que en la adjudicación de escaños se incorpore el diputado suplente correspondiente a cada propietario en la manera en que compitió este punto es muy importante y esto en que nos ayuda a que el elector pueda manifestarse y pueda tener un conocimiento cuando va a decir este es el diputado propietario el nombre de esta persona suplente también la conozco y ya está más en un proceso democrático más específico y claro el objetivo de estos dictámenes es dar cumplimiento a la resolución de la sala de lo constitucional de la corte suprema de justicia que ordenó reformar el artículo 186 del código electoral el segundo tema que también hemos acordado con dictamen favorable para el jueves es que los candidatos los alcaldes también van a competir por rostro en ese sentido al momento de presentar la inscripción de la planilla debe de presentar la fotografía y en caso de no hacerlo el tribunal recurrirá a la fotografía que aparece en el DUI de cada uno de los competidores para efecto nosotros necesitábamos una ley que nos respaldara y ahora en base a eso es que va la reforma de lo que es que la obligación de presentar en tiempo la fotografía de los candidatos a alcaldes pues lo van a hacer desde el 3 al 19 de noviembre según el programa de calendario electoral y de ser así las nuevas medidas se aplicarían para las elecciones del 28 de febrero de 2021 el gasto presupuestario ya se había contemplado según la titular del tribunal supremo electoral Dora Esmeralda Martínez quizás para aclaración porque anteriormente la sala pues en un conflicto que había entre el ejecutivo y el legislativo donde consideraban que si era constitucional o no el que se incluyese por ejemplo la fotografía para los consejos municipales esto ya lo había aprobado la sala nosotros lo rediseñamos en el presupuesto que se nos otorgó las reformas al artículo 186 del código electoral ya se habían realizado por los legisladores pero en noviembre de 2019 el presidente Nayib Bukele las vetó por inconstitucional y fue en febrero de este año que la sala de lo constitucional resolvió la controversia y ordenó a la asamblea legislar con imágenes de Eber Ábalos Nelson Quinteros Noticiero Hechos y el partido Gana presentó a Carlos Rodríguez como precandidato para la alcaldía de San Salvador y quien podría ser electo en el proceso interno de este instituto político el próximo 19 de julio Rodríguez es licenciado en informática además director de la juventud de Gana por San Salvador y ha participado también en proyectos de políticas públicas desde el año 2010 una de las propuestas que yo quiero dejar bien en claro será siendo su alcalde de San Salvador implementar un sistema de electo temprano hay más propuestas hay más propuestas pero estas propuestas las vamos a dar a conocer una vez las bases del partido hayan notificado mi candidatura como candidatura única para el alcalde de San Salvador y le contamos a mí que los empresarios del transporte público de la zona oriental del país se encuentran analizando la posibilidad de incrementar el precio del pasaje al reiniciar labores nuevamente esto por la falta de acuerdos con el gobierno según han dicho para un incremento al subsidio es decir esta compensación que se entrega para que no se incremente el costo del pasaje a las personas se tiene una temática también allá en la mesa el cual pues ellos ya saben cuál es nuestra posición hemos pedido un aumento porque si usted sabe como no solo como transportista sino que como padre de familia usted va al super todo sube entonces el pasaje nunca sube y si no quieren pues ver el pasaje pues usted sabe de que está el aumento al subsidio pero obviamente que el pasaje a nivel latinoamericano es el pasaje más barato momento de que vayamos a una pausa comercial pero continúe con nosotros somos Noticiero Hechos la falta de fondos en la Universidad de El Salvador pone en riesgo el desarrollo de diferentes programas e incluso el próximo ciclo más de 12 millones de dólares le adeuda el Ministerio de Hacienda a la Universidad de El Salvador este déficit de recursos pone en riesgo la continuidad de diferentes programas como jóvenes talento la universidad en línea y los servicios básicos ofertados a la comunidad estudiantil incluso según el rector Roger Arias el inicio del ciclo 2-2020 se podría posponer por falta de docentes quienes no están dispuestos a continuar en las aulas de clase porque aún no han recibido el pago del semestre anterior hemos hecho las gestiones tres notas le he enviado al señor Ministro de Hacienda y aún no se ha tenido respuesta esta solicitud esperaríamos nosotros que no nos obliguen a tomar otro tipo de acciones por cuanto la universidad no puede seguir funcionando con ese déficit de recursos que debieron haberse transferido por el Ministerio de Hacienda la Facultad de Ciencias y Humanidad y la Facultad Multidisciplinaria de Occidente tienen un déficit que suman entre ambas suman alrededor de 600 mil dólares de pago a profesores es decir deuda de profesores y profesoras sobre clase y eventuales que no se les ha podido pagar durante el ciclo uno según el programa de ejecución presupuestaria el Ministerio de Hacienda tuvo que depositar más de 54 millones de dólares pero la universidad solo recibió 43 millones eso ha impedido que la Casa de Estudios cumpla con los compromisos financieros sin lugar a dudas nosotros estamos exigiendo un derecho un derecho que por ley nos corresponde es decir si ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa es obligación del Estado otorgárselos a la universidad le guste o no le guste es una obligación no pueden retenerle presupuesto que ha sido aprobado y mucho menos retenerle transferencias que han sido aprobadas por la Dirección General de Tesorería y por la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda es decir cuando se presenta la programación de la ejecución presupuestaria es decir el número de transferencias mensuales que deben realizar o el monto mensual que deben realizar están en obligación de hacer cumplir esas transferencias porque hay una ley que les obliga a hacerlo la ley de presupuesto las autoridades de la UES han solicitado apoyo para ayudar a los estudiantes más afectados durante la pandemia entregando equipo tecnológico para recibir las clases virtuales y que el Estado absorba las mensualidades de aquellos que no tienen la capacidad económica por haber perdido su fuente de ingreso el proyecto lo presentamos con dos alternativas una alternativa tiene un costo de alrededor de 700 mil dólares y la otra tiene un costo de un millón y medio de dólares para poder dotar de un dispositivo casi que como una tablet a cada estudiante que no cuenta hoy por hoy y que está inscrito en la universidad pero no pudo continuar las clases debido a que no tiene acceso a internet decías es alrededor del 11% en términos de números estamos hablando de cerca de 6 mil estudiantes los que no están siendo atendidos a pesar de la falta de recursos la Universidad de El Salvador continúa fortaleciendo sus laboratorios de la Facultad de Medicina en poco tiempo tendrán la capacidad de realizar las pruebas de COVID-19 con imágenes e informe de Enrique López Noticiero Hechos el sistema Fede Crédito y Hábitat para la Humanidad de El Salvador firmaron una alianza para la construcción de viviendas y la reparación de techos de 165 familias que resultaron afectadas por las tormentas Amanda y Cristóbal en total se van a invertir más de 632 mil dólares la periodista Jennifer Flores tiene esta información Las pasadas tormentas Amanda y Cristóbal opacaron la vida de muchas familias del país sus viviendas quedaron destruidas y algunos techos quedaron deteriorados por eso el sistema Fede Crédito y Hábitat para la Humanidad unieron esfuerzos para construir 55 viviendas y reparar 110 techos Firmaron una alianza para construcción de viviendas para personas afectadas y personas de bajos ingresos afectadas por la tormenta Amanda iniciativa que a través de una videoconferencia convocamos a todos los gerentes del sistema Fede Crédito de las cajas de crédito los bancos de los trabajadores además de las compañías de seguros y también de Fede Cervi y logramos reunir entre todos pues una buena cantidad las entidades y Fede Crédito entre todos hemos puesto a disposición para este proyecto 482 mil 725 dólares Es muy importante y estamos conscientes que todos merecen un lugar digno donde poder vivir y como todos sabemos nuestras familias ya se estaban viendo afectadas por efectos de la pandemia COVID y con la llegada de la tormenta Amanda pues muchos han perdido parcial o totalmente sus viviendas y es ahí donde agradecemos la importancia de hacer esta alianza en la cual nos está permitiendo poder desarrollar acciones en conjunto para poder llegar a 165 familias El sistema El sistema Fede Crédito además habilitó una cuenta para que los clientes aportaran su ranito de arena a la causa en total se recolectó 29 mil 774.77 dólares Hemos anotado Hemos anotado que se harán 55 viviendas y se repararán alrededor de 110 techos Habitat para la Humanidad Salvador está haciendo un aporte de 120 mil dólares Quisiera decir que este convenio colaborativo está en el marco de la respuesta humanitaria que el país necesita para las familias que se han visto afectadas por la tormenta Amanda En total se beneficiarán 165 familias con esta alianza El sistema Fede Crédito reiteró su compromiso en seguir apoyando en cambiar la calidad de vida de las personas con una vivienda digna y segura Para Noticiero Hechos Jennifer Flores Hablemos de un hecho que ocurrió en el año 1989 Y es que hoy durante el desarrollo del juicio por la masacre de los sacerdotes jesuitas hoy fue escuchado el testimonio clave del ex seniente René Yuchi Mendoza De acuerdo a las declaraciones ofrecidas por Mendoza desde Chile el ex coronel inocente Montano integraba la cúpula que ordenó la operación militar para asesinar a los seis jesuitas y dos colaboradoras durante la ofensiva de noviembre del año 89 Agregó que Montano se encontraba en la reunión en la que se dio la orden de proceder a eliminar a Ignacio Ayacuría al rector de la universidad centroamericana y uno de los jesuitas asesinados en ese encuentro en el que no participó Mendoza pero si su jefe directo el coronel Guillermo Benavides a quien se le encargó la operación también se ordenó no dejar testigos a continuación le presentamos un servicio social se trata de Melvin Díaz quien necesita de una persona altruista para una donación de riñón para ponerse en contacto usted puede llamar al número de teléfono 73 49 46 09 también usted puede ayudar económicamente haciendo su aporte a la cuenta número 11 58 24 385 esto es del banco Credomatic a nombre de Melvin Ernesto Díaz Valencia nuevamente haremos un corte comercial ya volvemos con más información el presidente de los Estados Unidos Donald Trump recibió hoy a su par de México Andrés Manuel López Obrador en Washington ¿de qué hablaron? contarles que después de esta reunión y para después ofrecer ambos un mensaje a los medios de comunicación y posteriormente firmaron una declaratoria conjunta sobre el tratado entre México Estados Unidos y Canadá ellos dijeron que este tratado permitirá que nuestra exitosa relación económica una de las más fuertes del mundo se expanda aún más en los años venideros continuando así nuestra gran historia de cooperación compartida así decía la declaratoria que firmaron los dos mandatarios de México y Estados Unidos la relación entre Estados Unidos y México nunca había sido tan cercana como ahora señaló Trump por su parte López Obrador celebró el encuentro y aseguró que ambas naciones optaron por marchar juntas hacia el porvenir el mandatario mexicano indicó que aunque existen agravios que no se olvidan se ha podido llegar a acuerdos de cooperación y buena vecindad y cómo comenzó su jornada de trabajo el presidente de México Andrés Manuel López Obrador de visita en los Estados Unidos a continuación les mostramos las imágenes el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó su jornada de trabajo en Washington en uno de los lugares más icónicos de la capital el monumento Abraham Lincoln allí le esperaba un grupo de simpatizantes que le mostró su apoyo otras de las paradas del presidente López Obrador fue aquí en el monumento al mexicano Benito Juárez aquí se vivieron escenas más tensas entre el público mexicanos defensores del muro fronterizo estoy a favor de la construcción del muro sí porque si México se vuelve comunista hacia dónde van a correr los mexicanos va a afectar la economía de Estados Unidos en ese va a haber más libertad ¿por qué? porque entonces vamos a tener visa pero que vivamos bien ¿por qué? porque Estados Unidos necesita la mano de obra de nosotros otros respaldaban una postura bien diferente y esperaban que en el encuentro en la Casa Blanca con Donald Trump el líder mexicano defendiera a los inmigrantes no sólo como mexicanos pero también inmigrantes centroamericanos haitianos de todos los países que se pudieran reconocer nuestros derechos en este país que se nos reconozca como personas tanto el gobierno mexicano como la Casa Blanca han enmarcado esta visita en la reciente entrada en vigor del renegociado acuerdo comercial entre Estados Unidos México y Canadá sin embargo el gran ausente fue el primer ministro canadiense Justin Trudeau quien alegó incompatibilidad de agendas desde la administración Trump dicen que esta jornada siempre pretendió centrarse en el vecino del sur hoy siempre fue el propósito de tener una celebración en lo que es esta histórica trayectoria entre los dos presidentes presidente Trump y presidente López Obrador una de las mejores relaciones bilaterales que hemos tenido entre los Estados Unidos y México López Obrador visitó la Casa Blanca en un momento crítico cuando Trump se encuentra en plena campaña para su reelección en las elecciones de noviembre Britio Segovia Vodiamérica Washington España ha tenido la tasa más alta de personas de la tercera edad que murieron por la pandemia del COVID-19 el gobierno hoy dio sus conclusiones de por qué se dio esta tragedia específicamente en los asilos y esta es la nota el sistema sanitario español logró evitar el colapso sin embargo voces críticas creen que no fue porque el sistema de salud funcionase bien sino porque en el momento crítico de la pandemia no se trasladaron a los pacientes de las residencias a los hospitales en esta residencia administrada por una empresa familiar en los peores días de la pandemia solo tuvieron la ayuda del ayuntamiento que proporcionó equipos de protección personal una vez que se confirmó que tenían casos entre el día 26 de marzo y el día 7 de abril pues fue realmente una nube negra que tuvimos por encima y tuvimos pérdidas la mayoría de las 28 personas que trabajan aquí se contagiaron o quedaron en cuarentena quedando solo 8 personas a cargo de 35 camas el director del centro estuvo todos los días en primera línea era el momento crucial que íbamos teniendo bajas no sé si era una consigna en los hospitales o no pero la respuesta era no derivable cuando conocían la edad de la persona al final tuvimos 9 personas que fallecieron por el virus otros que estuvieron en primera línea en los momentos más duros son los técnicos de las ambulancias que ahora protestan por mejoras laborales quieren ser considerados sanitarios y no meros transportistas estamos en contacto con otras comunidades sí que hemos tenido constancia de que ha habido gente mayor dentro de las residencias que no han sido trasladados a los hospitales casi 20.000 personas han muerto en residencias de mayores como casos confirmados o sospechosos de coronavirus lo que representa el 69% de todas las muertes registradas en España los responsables de gobiernos de los hospitales tendrán que responder ahora a las acusaciones las primeras acciones legales se llevaron a cabo a finales de junio Alfonso Beato La Voz de América Barcelona Chile es uno de los países de América Latina que reporta una buena cantidad de contagios por COVID-19 se registró por cierto una manifestación para rendirle un homenaje para darle el último adiós a una enfermera parte del personal de primera línea que perdió la batalla por el coronavirus Trabajadores médicos de Santiago de Chile rindieron homenaje el martes a Patricia Durán Moyano una enfermera del hospital Barros Luco que murió tras ser diagnosticada con COVID-19 Sus colegas se despidieron de la enfermera que había sido tratada en el mismo hospital donde trabajaba pero que había sido dada de alta a pesar de que todavía se sentía enferma Una lamentable negligencia denunció Luisa Galvez líder sindical del hospital Esto es una señal importante que no queremos que se vuelva a repetir no queremos tener que estar lamentando más muerte de los trabajadores Galvez mencionó que ha habido quejas de colegas que tuvieron que volver a trabajar sin haberse sometido a la prueba de COVID-19 porque fueron dados de alta prematuramente para liberar camas El Ministerio de Salud de Chile ha informado de 6.840 trabajadores de la salud infectados de COVID-19 y más de 10.000 en cuarentena preventiva Estamos puestos en riesgo y además estamos en la situación en la cual por falta de elementos de proteínas presionadas compañeros y compañeros se están contagiando A pesar de haber tomado algunas de las medidas más estrictas de la región Chile ha diagnosticado más de 301.000 casos de coronavirus y ha contabilizado 6.434 muertes Y decenas de fiestas clandestinas se extienden por toda la región en medio del confinamiento por el COVID-19 Estas imágenes se repiten frecuentemente en países como Venezuela Ecuador Brasil y Colombia Los coronaparis como se hacen conocer popularmente en redes sociales son fiestas organizadas en plena pandemia y en desafío a las restricciones impuestas La Policía Nacional sigue reiterando su labor preventiva y de búsqueda de conciencia social para que la gente no siga violando las normas con respecto al aislamiento preventivo Los asistentes a estos eventos en su mayoría son menores de edad quienes violan todas las normas de bioseguridad en medio de licor y sustancias alucinógenas Una manada de niños porque si había la mayoría menores hicieron una fiesta en esta casa que estaba desocupada Habían como 150 personas de 12, 13 hasta por ahí los 17, 17 Y es que para estos jóvenes estar expuestos a contagiarse de COVID-19 no es un temor No sentimos ninguna preocupación en el momento del virus porque tenemos entendido que los que realmente tienen dificultades en cuestión de salud son las personas adultas La Voz de América consultó a Catalina Gutiérrez psicóloga forense quien explicó el porqué de la falta de conciencia Lo hacen básicamente movidos por el placer están buscando placer por encima de su seguridad por encima de su cuidado porque está faltando control de sus impulsos Ni las acciones judiciales disuaden a sus promotores a organizar estos encuentros y así lo justifican Sé que me va a dejar plata lo que hacemos es cobrarle las entradas los muchachos vienen y se divierten Durante más de tres meses de confinamiento obligatorio en Colombia alrededor de 15 mil fiestas clandestinas o coronaparis han sido intervenidas por las autoridades Jair Díaz Voz de América Bogotá Y a pesar de la reapertura económica en mayo en los Estados Unidos el envío de remesas se ha visto disminuido en toda la región centroamericana y El Salvador es el país más afectado Desde que comenzó la pandemia las calles de San Salvador permanecen casi vacías Igual de desolado luce el panorama para miles de salvadoreños como Gladys cuya hermana Ana observa con impotencia desde Houston cómo se deteriora la vida de los parientes que dejó atrás Sus familiares en Estados Unidos ya no los pueden ayudar económicamente por la crisis del coronavirus Ana escucha con detenimiento el relato que su hermana le hace a la distancia guardando para sí los retos económicos que ella misma enfrenta en Estados Unidos desde que comenzó la crisis económica derivada de la pandemia No más hemos estado trabajando 15 horas por quincena que ni para la renta se saca y no más solo para la comida Por eso con profundo pesar últimamente Ana no ha podido enviar dinero a su familia en El Salvador y su caso se replica por miles desde que comenzó la propagación del COVID-19 En abril las remesas familiares enviadas a El Salvador cayeron en un 40% En mayo la reapertura económica en Estados Unidos tuvo un efecto inmediato en el país centroamericano según el informe más reciente del Banco Central de Reservas de El Salvador Si registramos menos remesas que el año pasado pero si vemos que hay una tendencia menos decreciente con respecto a abril ¿Por qué? Porque por ejemplo en abril solo el mes de abril comparado contra abril del año pasado fue un crecimiento de menos 40% En cambio ahora en mayo ya tenemos una tasa siempre negativa pero de menos 18% Un avance importante para una de las economías más abatidas de la región desde antes de la pandemia En El Salvador la captación de remesas supone aproximadamente el 20% de su producto interno bruto casi lo mismo que el país genera en el sector de las exportaciones Entre sus vecinos El Salvador fue el más afectado por la caída en remesas entre abril y mayo Guatemala y Honduras respectivamente captaron un promedio de entre 17 y 21% menos durante el mismo periodo Arnaldo Rojas Voz de América Houston Y en China se reportan desaparecidos debido a las fuertes lluvias que han provocado aludes Socorristas en el centro de China buscaban el miércoles a nueve personas desaparecidas en una luz en medio de inundaciones en gran parte del país El desastre azotó el condado de Huanmei en la provincia de Hubei alrededor de las 4 de la madrugada de acuerdo con los servicios de rescate Otras 40 personas fueron rescatadas y llevadas a un albergue En la ciudad de Huangang casi 30.000 personas fueron evacuadas luego de que agua comenzó a filtrarse de una represa forzando equipos a fortalecer la estructura y acabar un canal para contener el flujo Las inundaciones anuales de este año se producen en momentos en que China parece haber ganado al menos temporalmente la batalla contra el coronavirus que se piensa se originó en Wuhan la capital de la provincia central de Hubei Las inundaciones han dejado más de 120 muertos o desaparecidos en varias provincias La televisora estatal CCTV mostró escenas de pueblos y ciudades inundados por crecidas en partes de la provincia de Anui Las aguas rebasaron los niveles de alarma en 19 ríos 5 lagos y más de 400 represas en esa región montañosa al oeste de Shanghái y otros centros urbanos en la costa este Anui y la vecina Hubei parecen haber sido las más afectadas por las lluvias de este verano Los daños se estiman en millones de dólares lo que aumenta las presiones sobre la economía nacional que aún siente los efectos de los encierros causados por la pandemia y la pérdida de mercados extranjeros Importantes destinos turísticos en el sur de China también han sufrido daños por las inundaciones empeorando los problemas financieros causados por el desplome de visitantes Rosalba Ruiz Associated Press Antes de finalizar les presentamos el siguiente resumen El día municipal de Ana Moroz de la Unión dio a conocer las medidas de prevención que se van a implementar desde viernes 10 hasta el 18 de julio para evitar que más personas se contagien por COVID-19 La primera medida que vamos a implementar como municipalidad es la creación del equipo médico municipal nosotros vamos a contratar personal médico municipal para estar pendiente de la población La Policía Nacional Civil de la Unión capturó a José Dimas Blanco de 67 años por posesión de drogas y a Carlos Elías Martínez de 19 años por robo y lesiones ambos tendrán que someterse al proceso judicial La Unidad de Salud de Nueva Esparta La Unión ha desarrollado actividades como jornadas de abatización y fumigación para bajar la proliferación del zancudo transmisor del dengue y chikungunya en esta comunidad y evitar sumar a la pandemia estas enfermedades El festival de invierno en Perquín Morazán ha sido cancelado debido al incremento de personas que han dado positivo a COVID-19 Las autoridades municipales aseguran que así como esta otras actividades que conlleven aglomeraciones de personas también serán canceladas Bien, llegamos al final de esta entrega informativa correspondiente este miércoles agradecemos como siempre su sintonía les deseamos que tengan una buena noche Gracias por habernos acompañado que descansen